Hola que tal amigos y seguidores de YouTube, bueno pues aquí estoy, ahorita les voy a hacer la demostración de este abrelatas muy fácil de usar, que ahorita lo puedes agarrar en tu kit de inicio yo aquí ya tengo mi lata, que es lo que tengo que hacer, bueno pues abrir primeramente las orejitas colocar la base, cerrarlo, ok, esperar a que lo agarre y empezar a darle vueltas, ok es muy fácil usar este abrelatas porque tú lo único que tienes que estar haciendo es irle dando vueltas, ok irlo agarrando, abres las orejitas, lo cierras y giras, vas girando, vas girando alrededor de la lata la función de este abrelatas me encanta porque no lo va cortando, la lata no la corta vean lo que hace este abrelatas, es que lo va desprendiendo de una orilla lo va desprendiendo porque las latas por si no sabían están como pegadas pero con este abrelatas lo desprende, lo desprende, si, la va desprendiendo y bueno ya cuando le pasaste por alrededor de la lata vamos a ver que ya está desprendido entonces que vamos a hacer, con este ganchito que tiene aquí, si, lo vas a agarrar y lo vas a cerrar, vas a abrir otra vez tus orejitas, lo agarras y con este mismo lo puedes levantar, ok con fuerza, para eso, miren ya, para eso sirve así como pueden ver y así se abre mi lata, muy bueno, si, así que usen sus productos Tupperware usen sus productos Tupperware porque la verdad es un excelente abrelatas que ustedes van a poder usar desde su casa y sin necesidad, este no queda, no te cortas si le puedes pasar el dedo por aquí, no te cortas como otros como pueden ver, se despega muy bien la lata de aquí y este, pues no corren el riesgo de que están ingiriendo algo de la misma lata cuando ustedes ponen sus alimentos ya, ok me despido, cualquier cosa, información de Tupperware no olviden mandarme un mensaje aquí a mi canal suscríbanse, denle like en la manita o llámenme por teléfono desde cualquier parte de Estados Unidos 714-750-5341 con Vanessa Flores adiós